Música Quiero beber los besos en tu boca Como si afuera encontraste los hilos Y en el aire dibujar tu nombre Y cuando compro mío Y en la acorde dulce de mi cama Va a ser la locura sin tus sentimientos En el sol y el beso de la noche Sientas lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien me hace grande Dentro de ti queda mi cautiverio Para sonar en el aire que respiras En cada espacio de mis ilusiones Y loco en tu vida Que sin la franja me quedé en tu odilla Que me quedo solo para mi mente Y que despierta el sueño profundo Solo para mi mente Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que... Que bien me hace grande Que bien me hace grande Que bien me hace grande Y que... Que bien me hace grande Que bien me hace grande Voy a encender el fuego De tu piel callada Mujer en tus labios Debo apasionar Para que tengamos Sueños de la nada Que bien Que bien me hace grande Que bien me hace grande Que estoy enamorada Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que estoy enamorada y que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que, que vienes a muerte. Y tu amor desea creer que, 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 y no me hagan la muerte, no me creeré. Si no me hagas eso así, puede ser mi hijo abierto a sentarme, en la sombra de ti. Amén. Gracias.